¡Ven! ¡Cúrense, chavos! ¿Del equipo? Real Arboledas Bueno pues es creo la tercera final que jugamos en este torneo En los últimos cuatro que han pasado Y bueno hemos ganado una de ellas Hemos quedado fuera de una Y ahorita esperamos pues si vamos con todo Aparte tenemos un trato especial con el equipo Porque antes la mitad era nuestro equipo Entonces hay un poquito de rivalidad Pero esperamos ir con todo Nosotros venimos acoplados y ya sabemos lo que tenemos que hacer Los que juegan atrás ya saben que tienen que reventar balones Saben su juego de cada uno de los compañeros Y bueno todos estamos conscientes de lo que tenemos que hacer en el campo Pues al entrenador, a todo el equipo que viene jugando Porque nosotros nos conocemos desde la infancia Entonces la mayoría pues nos conocemos desde hace mucho tiempo Y eso es lo principal Creo que esa unidad que tenemos es lo que nos ha dado los resultados Porque venimos invictos añadiendo ¿no? 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 Vamos a hacerlo güey, prendenos desde atrás güey, con todo es a lo nuestro güey, que nos peguen güey, aguantamos güey, no vamos a desperdiciar tarjetas a lo pendejo güey, si es necesario ya chingue a su madre, le damos güey. Nuestro buen amigo, Nicolás Fernández, del equipo HC, pues más que como venimos hay que darle con todo, venimos todo el torneo peleando y pues se nos está concediendo, pues si fue algo complicador, la gente no llegaba a tiempo y ya sabes, pues que le echen todas las ganas y que en los primeros días vamos a ganar, a mi jefecita que está en el cielo, nombre de tu jefa, Nicolás Fernández, perfecto, gran suerte y que gane el mejor. Gracias. Suerte señores, que ganen el mejor, no tengo que decir nada, creo que ya sabemos cada quien su trabajo. Ganaste, que es así, estamos de acá. Sí, así güey, o cambiamos. Así. Se dan la mano deportivamente, esperemos que. Voy a pasar a darle la mano a su cabrón. Ahí estamos, gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver ese gol! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡La forra quiere gol! ¡La forra quiere gol! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, Julio, no te pasa! ¡Ponte perrito, Julio! ¡Hombre! ¡Vamos! 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 Al lado, al lado, ¿para qué?